¡Vamos Marzalos! ¡Queremos la rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda a jugar! ¡Parejita! 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 ¡Paisano! ¡Parejita! 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 ¡ ¡Venga, señores! ¡Girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Hay apartado de desplazados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega toda la ciudad! ¡Vuelta, señores! ¡Llega, viejo, viejo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Venga, música, no quiero pensado! ¡Música viene a ser el alma, sí, señor! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Se acabó! ¡Muestros aplausos! ¡Venga, nuestras palmas!